Los gnósticos decían que los que fueron destinados a la perdición fueron los de la naturaleza mala y estos Dios los endurecía y citaban el caso de Faraón, pero ellos dicen los gnósticos Dios endureció al corazón de Faraón y de sus siervos, ahora Ireneo replica aquellos pues que alegan tales dificultades no leen en el Evangelio que Dios conociendo el número de aquellos que no creerán ya que él conoce de antemano todas las cosas, los ha entregado a la incredulidad y volvió su rostro de los hombres de esta estampa dejándolos en tiniebla las cuales ellos mismos han elegido para sí mismos, que hay de maravilloso si él también lo hizo en ese momento al entregarlos a su incredulidad Faraón quien nunca hubiera creído junto con los que estaban con él como la palabra habló a Moisés desde la zarza y estoy seguro de que el rey de Egipto de la zarza y dijo Dios a Moisés y yo estoy seguro que el rey de Egipto Faraón no os dejará ir a no ser por mano fuerte, Éxodo 3.19 Dios conoció antemano los que no creerían, eso lo dice la escritora, el mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan 6.64 porque Jesús sabía desde el principio quienes eran los que no creían y quien debían entregar y por eso esa última generación, la generación de antes de la venida del Señor Jesucristo en la manifestación del anticristo ellos no iban a ser inscritos en el libro de la vida, ¿por qué? porque Jesús sabía desde el principio que ellos no iban a creer que iban a rechazar al Señor Jesús y por eso dice en Apocalipsis 17.18 que los moradores de la tierra, los que viven para la época del anticristo, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida ¿y por qué no? ¿por qué Dios los destinó a ser reprobados? no, sencillamente como lo dijo el apóstol Pablo, un texto paralelo a una visión apocalíptica es decir, en un lenguaje apocalíptico, no al lenguaje apocalíptico pero sí profético de lo que iba a devenir para el fin del mundo el segundo de tercero de la escena 2.9 dice que el anticristo cuyos venimientos por obra de Satanás con gran poder y señal y provecho mentiroso y con todo engaño y iniquidad, para los que se pierden, se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos o sea, Dios en su amor les ofreció ese amor para que ellos amen la verdad pero ellos no quisieron recibir el amor de la verdad por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron en la injusticia gracias